...reales, inconsecuentes con el Evangelio. El Papa pidió perdón y dijo, me duele, me duele el dolor de tantos hermanos víctimas de las contradicciones de la Iglesia. Pero yo creo que es bueno también que hablemos que esta tarde, aquí en el Hogar de Cristo, está la riqueza de la Iglesia de Jesús. La Iglesia, la riqueza de la Iglesia no son los curas, no son los obispos, no son los diáconos. La Iglesia de Jesús, la riqueza son los pobres, son los últimos, son estos viejos del Hogar de Cristo botados en las calles, porque esos son para nosotros, los perseguidos por buscar el bien, los organizados, estas viejas lindas que comparten la sopa y piña con los más pobres. Esos son el rostro de la Iglesia Católica. Y estaría bueno que ustedes, los periodistas, lo oyeran, porque ya no tienen hasta la coronilla, que, ¿cómo se llama? Entrevistan nada más que a los curas, a los obispos y a las monjas. Estos son los que tienen que instruitar ustedes. Dejen de ministrar a la locura, vayan a preguntarle a los pobres que están aquí, a los que se organizan por presentar el platito de cada día, a los que son acogidos aquí en las noches, botados en las calles, a toda esta gente linda que en vez de vivir para consumir, vienen a servir, vengan del barrio, a donde vengan, y a compartir. Sí, estos son el rostro verdadero de la Iglesia de Jesús. Padre, pero esta gente, la que usted dice que está aquí, la que ha preparado incluso la sopa y piña, es precisamente la que se ha separado de la Iglesia. Eso hay responsabilidad del Cristo. No se han separado de la Iglesia. No se han separado, no se han separado ni uno de la Iglesia. Esta gente no está escandalizada de nada. Pero ellos son tan humildes, son tan pobres, y viven en el Evangelio de forma tan fuerte que ni se dan cuenta. No, se han separado. Vayan a preguntarle a ellos si se están separando. Hay que otros niveles los que están separados. Otros niveles. ¿Cuáles son los niveles? Esto lo sabe usted mejor que yo, como que me está preguntando. Padre, ¿qué podemos hacer para acercar a la gente entonces? ¿Qué podemos hacer para acercar a los que ya se están alejando de la Iglesia? ¿Qué crees tú que se va a hacer? No lo sé, pero ya le pregunto. Pero lo sabemos todo, porque lo sabemos todo. Una Iglesia pobre, feliz a los pobres. Una Iglesia hambrienta de justicia. Una Iglesia, como dice el Papa, este sistema de mercado mata, excluye, ningunea a miles de pobres. Eso es volver. Y yo no sé si estamos dispuestos a volver a esa. Él está dispuesto. Él deja de vivir en el Palacio Vaticano. Él convía, y vive en una pensión de tres, de tres piezas. Él convía para celebrar su cumpleaños a los mendigos de Roma. Esto que, yo realmente estamos asqueados. De repente cuando nos miran, nada más. ¿Qué piensa el Papa de Osorno? ¿Qué piensa el Papa de los homosexuales? ¿Qué piensa? Son todos hermanos nuestros. Hay que enfrentarlos. Pero la Iglesia de Cristo, los rostros de la Iglesia de Cristo, no son los curas, por favor. No son los obispos. Son estos pobres que estaban aquí. Estos son los privilegiados de Jesús. Y cuando nos presentemos ante Cristo, no nos van a preguntar qué posición teníamos frente a estos 28. Lo que nos va a preguntar Jesús, y a todos, y a todos, ¿qué hicimos por estos pobres de la calle? ¿Qué hicimos por estos hermanos migrantes? ¿Qué hicimos por estos luchadores de la justicia? Que no tienen derecho a la salud, a tener casa, a tener dignidad. Que va a mostrar cuando llegue ese minuto y, por ejemplo, le pregunten qué se hizo en el caso de los hijos Juan Barros. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el Papa se equivocó o no, Mato? ¿Se equivocó? ¿Se puede equivocar el Papa o no? ¿Se puede equivocarlo o no? ¿Se puede equivocarlo en el pauteo o no? ¿Se cree que él debería de ser chula hoy día? No me digan nada. ¿Cómo? ¿No es más? Nada. ¿Ya? No, pero sigan preguntando por eso, porque no digo más nada. Reducir el mensaje de este hombre. 82% de la humanidad lo considera un profeta. Y nosotros reducirlo al tema, a estos temas mezquinos. No, no son mezquinos, son de seres humanos. Y los comparto. Y yo comparto la protesta de ellos. Y yo comparto que fuimos débiles en denunciar las situaciones de los filias. Fuimos débiles. Pero la iglesia es más que eso. La iglesia es más que los curas que hemos sido victimarios. La iglesia es más que los ricos de iglesia que traicionan el evangelio y producen miles de pobres. La iglesia es mucho más que eso. Y la iglesia, ¿saben qué es lo que? Vayan a entrevistar a la gente de aquí. Vayan a contar, que les cuenten lo que hicieron la sopa y pilla. Que les cuenten lo que Jesús fue a ellos. Pregúntenle a ellos. Yo lo he hecho con mis compañeros de Vegas. Unos vienen de la cárcel. Otros familiares han tenido desaparecidos. Otros fueron de todo. De todo. Nos ha tocado tenerlos alojados en las casas. Pregúntenle a ellos. ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Qué piensan ellos? Pero entrevítenlo a ellos. Por favor, terminen de entrevistar a los curas y a los obispos. Nosotros no somos los más visibles de la iglesia. El rostro más lindo de la iglesia son estos que estaban aquí esta tarde. Y lo importante es qué cercanía tenemos con ellos. Qué capacidad de misericordia y de compasión tenemos con ellos. Y lo demás es mucha cháchara. Así que dejen de preguntar por la cháchara. El padre Mariano jugó entonces en el... ¡Esa es mi curita! Estamos en el santuario.